Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento Pleno, día 31 de julio de 2014. Iniciamos la sesión con la lectura de una declaración institucional de adhesión del Ayuntamiento de Logroño al Pacto de Estado por la Infancia, promovido UNICEF Comité de España. El 20 de noviembre de 1989, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. En el 2014 se cumple el 25 aniversario de la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta declaración ha supuesto un cambio en el paradigma en relación a las responsabilidades sobre los niños, su bienestar y sus derechos, incorporando no solo a las familias, sino al Estado y a la sociedad en general en el compromiso sobre su cumplimiento. Las Administraciones públicas y, en especial, los ayuntamientos... La Convención sobre los Derechos del Niño. El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado en pleno durante los dos últimos años declaraciones institucionales que tienen como objetivo convertir el próximo otoño a Logroño en una de las ciudades amigas de la infancia reconocidas por UNICEF España. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado en la sesión plenaria del 5 de junio de 2014 el Plan de Infancia y Adolescencia de Logroño 2014-2018, que tiene como misión atender las necesidades y realidades de los menores, traduciendo en políticas de proximidad el conjunto de derechos reconocidos en la Convención de la ONU de 1989 y optimizando aquellas actuaciones municipales que se dirigen a mejorar la calidad de vida, la promoción del desarrollo evolutivo y la participación e integración progresiva en la sociedad como ciudadanía de pleno derecho, potenciar la sensibilización social sobre la infancia y adolescencia de tal manera que adquiera mayor entidad y visibilidad como colectivo de población en derechos y deberes y necesidades específicas. Por lo tanto, el Pleno del Ayuntamiento de Logroño se adhiere a la propuesta de un pacto de Estado por la infancia que promueve UNICEF Comité de España y que nos tiene, entre otros, los objetivos la reducción de la pobreza infantil y la igualdad de oportunidades de los niños en el sistema educativo. Este pacto de Estado por la infancia pretende ser la consecuencia de una reflexión en el compromiso colectivo de distintos actores políticos y económicos y sociales, incluyendo las familias y los niños y las niñas. A través de esta adhesión, el Ayuntamiento de Logroño y bajo el marco del Plan de Infancia y Adolescencia Logroño 2014-2018 se compromete a dirigir recursos e invertir en infancia, como establece UNICEF España en su informe La infancia en España 2014. Debemos potenciar los derechos de la infancia y la igualdad de oportunidades con recursos y programas que permitan alcanzar un nivel de pobreza situado a nivel de la media nacional. Invertir en infancia es justo, es rentable, beneficia a todos y es un elemento fundamental en el cumplimiento de los derechos de los niños y en la transformación de las sociedades. Asunto número 1. Se propone aprobar el acta de la sesión anterior correspondiente a 5 de junio de 2014, siendo de carácter ordinario. ¿Se aprueba? Aprobado. Asunto número 2. Se propone darse por enterado del estado de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Logroño a 30 de junio de 2014. Pleno se da por enterado. Asunto número 3. Se propone darse por enterado de la información contable de Logroño Deporte Sociedad Anónima entre las fechas 1 de enero a 30 de junio de 2014. Nos damos por enterados. Asunto número 4. Se propone darse por enterado del cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera durante el segundo trimestre de 2014. El Pleno se da por enterado. Asunto número 5. Se propone aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2013 en los términos y con la documentación que consta en el expediente y rendir esta cuenta al Tribunal de Cuentas conforme al establecido en la Ley de Haciendas Locales. ¿Alguna intervención? ¿Votación? Con los votos a favor de los dos grupos, se aprueba. Siguiente asunto. Asunto número 6. Se propone aprobar definitivamente el estudio de detalle en Colegio Milenario de la Lengua en los propios y exactos términos en que lo fue aprobado inicialmente publicando el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Rioja. ¿Alguna intervención? ¿Votación? Con el voto a favor de los dos grupos, se aprueba. Siguiente asunto. Asunto número 7. Se propone aprobar inicialmente el proyecto de modificación puntual del Plan General en sus normas urbanísticas sobre regulación de los usos de consultorio, clínica y hospital veterinario referenciado en el Expositivo 1 del acuerdo que tienen como minuta y someterlo a la formación pública por plazo de un mes. ¿Alguna intervención? El señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente del Pleno. Muy rápidamente, y dado que se trata de una aprobación inicial, pues quiero explicar brevemente el contenido de esta modificación que tiene que ver con una actualización y mejora paulatina que se realiza desde la Dirección General de Urbanismo, de algunos apartados o supuestos contemplados en el Plan General Municipal y, en este caso, más bien cuestiones no contempladas, en las que se estaban haciendo una asimilación en lo que se refiere a los usos sanitarios en relación a las clínicas, consultorios veterinarios y lo que se plantea a través de esta modificación es una distinción obvia, por otra parte, pero que no existía en el Plan General, de los usos sanitarios humanos y los usos sanitarios veterinarios. Para ello, se utiliza la legislación general veterinaria que establece distintos usos, concretándolos en consultorios clínicas y hospitales veterinarios. Hasta ahora, la norma general establecía que esas actividades veterinarias, en general, insisto, se podían desarrollar en plantas bajas de edificios residenciales. Sin embargo, por otra parte, la legislación sectorial veterinaria exigía que los hospitales se hallaran a distancia de los usos residenciales. Por todo ello, se propone, por tanto, esa modificación del Plan General Municipal en sus normas urbanísticas, de tal forma que se regule de manera independiente los usos sanitarios humanos y sanitarios para animales, admitiendo, en este caso, los consultorios y las clínicas como compatibles con el uso residencial, pero no así el uso hospital veterinario que se incompatibiliza con el uso residencial. En paralelo, y porque, evidentemente, también había que buscarle una ubicación posible a ese tipo de instalaciones y de actividad hospital veterinario, se abre la posibilidad, como decía, de que se pueda ubicar en el uso industrial, que, como es obvio, está ya habitualmente situado de por sí lejos de zonas residenciales. De manera que, incluso, se autoriza la posibilidad en ese uso industrial con el uso hospital veterinario, pues, una superficie, disponer de una superficie para venta de artículos relacionados con el mundo animal, evidentemente imponiendo un acceso diferenciado para ambas actividades. Como digo, una actualización que nos permite adaptarnos, por un lado, a la legislación veterinaria y que abre también la posibilidad de que, en el caso de que pudieran interesarse la instalación de ese tipo de hospitales veterinarios, tengamos ya, pues, podamos haber evitado previamente, pues, un posible conflicto con esa actividad en el uso residencial, que, por otra parte, hasta ahora hubiera sido posible. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Rojo. ¿Alguna intervención más? ¿Votación? Con los votos a favor de los dos grupos, se aprueba. Siguiente asunto. Asunto número ocho. Se propone aprobar la subsanación de error detectado en la modificación puntual del Plan General Municipal en los artículos 2.2.23 y 3.5.8 de sus normas urbanísticas. Se indican en el expositivo 3 del acuerdo, se ratifica la aclaración de la memoria y se mantiene la modificación puntual en todos sus extremos. ¿Alguna intervención? ¿Votación? Con el voto a favor de los dos grupos, se aprueba. Siguiente asunto. Asunto número nueve. Se propone aprobar inicialmente el Plan de Acción para la Energía Sostenible de Logroño, referenciado en el expositivo 3 del acuerdo de la minuta, y someter dicho plan a información pública durante el plazo de dos meses. ¿Alguna intervención? Señor Ruiz Tutor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como bien decía la secretaria del Pleno, iniciamos la fase de exposición pública del Plan de Acción de Energía Sostenible por un plazo de dos meses, porque coincide que este mes de agosto va a haber muchos de los vecinos y seguro que de los compañeros del Pleno que estarán de vacaciones y, aunque tienen la opción de llevárselo a su lugar de residencia veraneaga, pues para leerlo y para hacer las alegaciones que se consideren oportunas, pero hemos pensado que es mejor, porque es un plan de futuro, estamos hablando de actuaciones hasta el 2020. Es mejor darnos un plazo más amplio para que no estemos presionados por la coyuntura de estos momentos del mes de agosto, que no son lo más adecuado para estas cosas. Bueno, explicaré muy brevemente, diciéndoles que tienen… está todo en la página web, hay un documento de síntesis que es un tríptico, que lo pueden ver, que es donde más o menos se refleja cuál es la realidad desde que empezamos con el pacto de alcaldes, la aprobación de la firma del pacto de alcaldes y hasta ahora, que es la fase de exposición pública del plan de acción. Entonces, si entran en nuestra página web los que todavía no lo hayan hecho, pues entran en el apartado de ayuntamientos, servicios municipales, en el área de medioambiente y ahí está el plan de acción de energía sostenible, que tiene cuatro apartados. Un apartado que pone PAES, que es donde está más o menos la información general de lo que supone de qué es, qué significa, cuáles son los objetivos, cuáles son las fases de todo este proceso de planificación. A partir de ahí, pues encontrarán otra pestaña que habla de la forma de poder participar, de proponer actuaciones a través del correo electrónico habitual que tenemos y, aparte, también a través de un correo electrónico directamente desde paes.logroño.es. Luego, después, salen una serie de documentos. Hay varios documentos. Hay cinco documentos. Está el documento de adhesión. Está el inventario, que es la primera fase que hicimos para saber dónde estamos, dónde estábamos en el 2005, dónde estamos ahora y cuál es el compromiso que tenemos que adquirir hasta el 2020. Luego, después, está el plan de acción de medidas, que pasaré a reflejar muy someramente, y el plan de acción específicamente PAES, el plan de acción de lo que nos hemos comprometido. El documento, para entenderlo un poco, pues o para hacerles una referencia somera, decirles que nosotros hemos hecho la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero en tres ámbitos. Uno en el ámbito municipal, todo el término municipal. Otro en el ámbito del compromiso PAES, que es la metodología que pide la Unión Europea para justificar que hemos reducido las emisiones en el año 2020 un 20%, que es el compromiso que hemos adquirido. Y otro, y otro, y otro, y otro, son las medidas específicas o las actuaciones específicas que nosotros podemos hacer directamente desde el Ayuntamiento, que es las acciones que ustedes encontrarán luego después más desarrolladas en el documento y las encontrarán cada una de las acciones desarrolladas, por qué ámbito del Ayuntamiento la tiene que hacer, cómo es la acción, cuánto cuesta y cuál va a ser el plazo de ejecución. Lógicamente, también hay, en ese documento verán cuáles son los escenarios que tenemos que cumplir, el nivel de emisiones que tenemos que reducir, de las que se han analizado y de los datos que tenemos en el Ayuntamiento. Y luego hay un eje que yo creo que es de especial significado para los que nos estén escuchando desde fuera y que afecta no a las obligaciones que nosotros nos comprometemos desde el Ayuntamiento, sino a los otros sectores que no son directamente municipales, pero que sí que conviven y que viven en el término municipal, son los sectores industriales y sector primario. Ahí hay una serie, hemos puesto algunas de las medidas que se podrían hacer, pero que tendrían que ser ya en el ámbito de otros sectores que no somos nosotros directamente y que no podemos obligarnos directamente. En el apartado 7 verán las acciones concretas que hemos puesto, el listado de acciones, que son 43 acciones que ya están planteadas, en alumbrado público, en sector doméstico, sector de servicios, movilidad, energías renovables, residuos y otras medidas. Lo verán, verán luego todas desarrolladas y luego verán también un apartado en el que se refleja una serie de indicadores de seguimiento, que es importante para luego después cómo vemos, vamos cumpliendo o no cumpliendo y la evolución que tenemos y finalmente verán en las medidas cuáles son las unidades que las tienen que hacer, las que tienen que ejecutar cada una de las medidas, el apartado 7 y luego la evaluación del estado que están. Verán en distintos colores el estado, si están realizadas, si están en ejecución o si están no realizadas, si están pendientes de realizar. Y al final verán una tablita en la que pone, 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 no son 43, 44, perdón, hay realizadas 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, en ejecución 18 medidas, 8 medidas, perdón, el 18% y no realizadas que están pendientes hasta el 2020, 66 medidas, en total de las 44 medidas. Decir que es un trabajo que refleja pues lo que venimos diciendo hace tiempo, un trabajo de integración, de gestión integral de los servicios públicos, de cambio de modelo, de intentar evitar el uso intensivo de la energía y de los recursos y de los, y fundamentalmente de la dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles para intentar cerrar los ciclos productivos en el espacio más corto, ser más eficientes a la hora de gestionar nuestros intereses y poder competir en el mercado global. Es un cambio de modelo sustancial que exige el comportamiento pues responsable de todos y desde luego la colaboración y la participación de todos. Invitarles a participar, invitarles desde luego ofrecerles cualquier aclaración, cualquier duda y cualquier propuesta o discusión o transmitir informaciones adicionales. Estamos a su disposición para en estos dos meses poder mejorar este documento que será nuestra hoja de ruta en el próximo futuro y que cada dos años nos tendremos que examinar ante la comisión por el pacto, por la firma del pacto de alcaldesa, por la alcaldesa el día 6 de septiembre del año pasado. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz Tutor. ¿Alguna intervención más? Señor Dorado tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, en principio, anunciarles nuestro voto positivo a este plan, pero nuestro voto positivo crítico. Y voy a tratar de establecer algunas de esas críticas que le podemos hacer a este plan. La primera, quizás, es que es un plan tardío, que es que estamos al final de la legislatura. No sé si se han dado cuenta que se les ha dejado a escurrir entre los dedos cuatro años de legislatura y que esto, con dos meses de exposición pública, pues lo aprobaremos para diciembre, noviembre-diciembre. Es decir, prácticamente en la despedida. Lo van a dejar para los siguientes. Por lo tanto, los planes, la señora alcaldesa está siempre haciendo planes, siempre haciendo planes, pero hay que hacerlos a principios de la legislatura para poderlos desarrollar. Esto se contradice con lo que voy a decir ahora, que es que es un plan donde solamente el 66% de lo que usted nos dice no está realizado. Es decir, nos dice que opinemos solamente sobre el 66% porque lo otro o está ya realizado o se está ya realizando desde hace años. Si tenemos en cuenta, además, que de los 29 que quedan, propuestas que quedan, 11 son copias del plan de movilidad urbana sostenible, es decir, ya los teníamos contemplados en otro plan, pues, lógicamente, las novedades que usted propone son 18, las especiales novedades. Muchas de ellas muy genéricas, de concienciación, de campaña, de no sé qué. Por lo tanto, aparte de ser tardío, nos parece también con poca ambición, corto. Pero, no obstante, valorable positivamente todo lo que sea aportar, planificar y extender el concepto. La reducción de los gases invernaderos, indudablemente, que nos parece bien. Es indudable que el objetivo del pacto de alcalde de reducción del 20% de las emisiones de CO2 para el año 2020, pues, estamos de acuerdo con el objetivo del plan, con su objetivo, estamos de acuerdo. También es criticable esa especie de adanismo que han tenido ustedes en esta legislatura, de hacer ver que es que todo empieza con ustedes. El propio plan está lleno… Primero, mire, señor Rubí Instructor, este es otro plan. No, le decía, señor Rubí Instructor, que este es otro plan, hecho en el 2009. Y entonces, ¿ustedes qué han hecho con este plan? Meterlo en un cajón y hacer otro plan. Y eso es un defecto que yo no digo que lo tengan ustedes exclusivamente, pero es un efecto que los gobiernos deberíamos erradicar. No podemos decir, entramos a gobernar, tabla rasa, de aquí no se ha hecho nada y yo empiezo de nuevo con mis criterios. Sino que hay un trabajo previo que ni siquiera en su plan hay ni una sola referencia a que ya había otro plan local de acción para la energía sostenible. Con muchas coincidencias y con muchas diferencias también en cuanto a ámbitos de actuación. Por lo tanto, ese adanismo de decir, tabla rasa, yo soy el que empiezo, aquí no se ha hecho nada, es malo para una gestión política. Sobre todo cuando su propio plan, pues cuando va viendo las medidas desde el 2005 al 2012, pues hombre, se ve que ha habido una evolución, que no es algo que empiece ahora, que es que ese ahorro de CO2 se está produciendo cuanto menos desde hace dos legislaturas. Por lo tanto, con esas críticas en cuanto a la forma de presentar el plan y teniendo en cuenta, como le decimos, que en estas cosas estamos más por apoyar con un criterio crítico, pero por apoyar le vamos a dar nuestro voto afirmativo. Muchas gracias. Gracias, señor Dorado. El señor Ruiz Tutor tiene la palabra. No es, desde luego, mi intención polemizar y ser duro en mi intervención, pero cuando dice que es un plan tardío, le tengo que decir, y que lo hacemos a la despedida y que parece ser para cumplir con el procedimiento, le tengo que decir que nada más llegar nosotros al equipo de gobierno en julio, en las primeras resoluciones de la alcaldesa, fue el pedir la reducción del control de la temperatura de los edificios públicos a 21 y 26 grados. Eso es lo primero. Me parece que fue en julio o en agosto, pero en septiembre, en la primera junta de gobierno, de las primeras juntas de gobierno de septiembre, aprobamos un plan de acción, 10 medidas de choque para la reducción o para el uso eficiente de la energía y un plan de gestión de la energía, con 10 medidas de choque y un plan de gestión energético, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, porque ya con los años uno pierde. Pero no hicimos solo eso, es que inmediatamente no paramos, si es que no hemos parado, yo estoy cansado, yo creo que necesito este agosto de vacaciones, porque hace poco, hace poco, pero hace pocos días, hacíamos público con datos, porque nos pusimos a medir absolutamente todo, y hacíamos público con datos que este año nosotros tendríamos que pagar dos millones de euros más en energía si no hubiésemos hecho nada, si nos hubiésemos quedado como estaba usted, en el 2011, que llevaba usted la energía, le recuerdo, 500 y pico contratos, un guirigay, si pagaban contadores de energía, pagaban recibos de energía de edificios que no los teníamos hacía cuatro años, si esto era un lío, un lío. Nosotros, solo en la contratación eficiente y conjunta de todas las energías, que, por cierto, este año, pues me parece que eran 700.000 euros por la contratación de la energía, el gas y la energía conjunta, que hemos contratado por un sitio los edificios, con el gas y la energía, y por otros sitios el alumbrado público, pues ustedes, pues nada, pues lo dejaban a Iberdrola que nos pusiese la tarifa que consideraban oportuna en cada momento. Mire usted, yo no voy a seguir, pero creo que plantar Dío y que no hemos hecho nada y que estamos descansando, pues hombre, pues me parece que no, me parece que no. De las 18 novedades, en esta área y el resto de movilidad, pues claro, porque nosotros hacemos los planes integrales y porque ayer hacíamos una exposición pública, pues Ángel y yo en una, hablando de las rotondas, y mañana, pues saldremos conjuntamente con Miguel, pues hablando de las TIC y de las tecnologías de la comunicación, que son respetuosas también con el medioambiente, y pasado mañana, pues saldremos Pedro y yo, pues hablando de los desbloces, o saldré pues con Miguel Ángel Merino, que me gustaría salir. En fin, que es que somos un equipo, no como ustedes, que eran, pues eso, pues no, me voy a callar. En fin, porque uno hacía los carriles urbanos, el otro los rurales, y a ver quién hacía más o menos y cómo los hacían al resto. Bueno, en fin, voy a callar. Hemos sido cautelosos, porque hay que cuidar, hay que cuidar, porque con lo que nos comprometemos en la Unión Europea, luego después tiene el efecto boomerang. Entonces hemos dicho, vamos a poner seguro lo que podemos hacer, y como tenemos una obligación de revisarlo cada dos años, entonces ya veremos, en la revisión ya veremos qué otras medidas hay que hacer. Y luego, porque estamos en un estado de incertidumbre, tenemos un estado de incertidumbre, como bien sabe usted, con las energías renovables y con las fotovoltaicas o las eólicas. Nosotros, por cierto, recordando otra vez que no hacíamos nada, nada más llegar intentamos que las energías, las placas solares fotovoltaicas de aquí, que son como que tienen horario de funcionario, o sea, que funcionan solo cuando nosotros trabajamos y luego después la energía se pierde, pues intentamos inmediatamente, nada más llegar, conectarlas a la red. Y en enero del 2012 fue cuando se cerró la posibilidad de conectarlas y ahí las tenemos. Es que tenían que haberlas conectado antes. Es que menudo lío nos dejaron con las fotovoltaicas. Menudo lío. Bueno, esperemos que las energías renovables en el próximo futuro se aclare la situación global y, entonces, pues podamos hacer un plan de apuesta o de planteamiento de desarrollar las energías renovables y encaja en las relaciones económicas con el mercado. Porque aquí de lo que estamos hablando, de que en estos momentos el CO2 o la huella de carbono intenta ser el indicador económico del medioambiente, o sea, refleja, intenta reflejar el coste de medioambiente que se traslada a la economía. Entonces, en estos momentos, pues el análisis de vida de las fotovoltaicas, el coste del kilovatio y las ayudas que nos vienen de esta energía, pues no nos compensa que sigamos, que intentemos desarrollarlas. Pero bueno, a lo mejor cambia la situación y podemos plantearnos esto. ¿Había otro plan en el 2009? Sí, 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 sí. Yo incluso participé y hablé de él cuando lo estaban realizando. Y es que nosotros, el plan que hemos hecho, hemos hecho un inventario serio de las emisiones, hemos hecho una verificación, un contrato de una verificación externa diferente de las emisiones, con una metodología que es la estandarizada y la necesaria y la obligatoria en la Unión Europea y aquello era un plan de comunicación. Era un plan de comunicación muy bonito, pero para comunicar lo bueno y lo bien que hacemos el medioambiente marrón, el medioambiente de salón, perdón, y en aquello se quedó. ¿Hemos utilizado algo de aquel plan? Todo lo que hemos podido. Nosotros no intentamos, por todos los medios, utilizar lo que hay. Pero que valía para poco, también se lo digo. No sé, las medidas del 2005 al 2012, que ustedes hicieron mucho, pues sí, sí, hicieron mucho. Ya se lo he reflejado. ¿Qué pasó del 2005 al 2012? ¿Por qué hay una parte que parece que distorsiona la situación que tenemos? Del 2005 al 2012 hay una parte de emisiones que hemos reducido porque son efecto de la crisis. No nos confundamos porque en el repunte, desgraciadamente, la economía, el desarrollo de la economía y el incremento de las emisiones ocurre lo mismo en este sector que lo que pasa con la producción de basura. Ha bajado la producción de basura por habitante de año en estos tres o cuatro o cinco años. Pero ha bajado, por la desgracia, modificación de los hábitos por la crisis. Eso volverá a repuntar y nuestras emisiones, de una manera lógica, seguirán subiendo. Pero nuestro plan prevé ese incremento de las emisiones producidas por el desarrollo o crecimiento, más que desarrollo, crecimiento económico. Desarrollo yo creo que es otra cosa. Pero bueno, eso tenemos también que preverlo con las medidas y, desde luego, tenemos el tiempo para adaptarnos cada dos años a hacer una revisión adecuada y espero que sea conjunta y que la podamos acordar también en este pleno y caminar por esta nueva senda que, insisto, es un cambio de modelo. Gracias, señor Ruiz Tutor. Señor Dorado, tiene la palabra. Señor Ruiz Tutor, menos mal que le he advertido que le vamos a votar que sí. Lo único que ha hecho intervención en su intervención es meternos en el ojo. Yo no lo he hecho en la mía. Incluso le llegaba a decir que parte de ellas, 17, estaban ya haciéndose. Le llegaba a reconocer que algo han hecho. Poco, pero algo han hecho. En otro foro habrá para poder comparar, ahora después ya de una comparación de 4 y 4, para poder comparar. Es curioso que usted dice no, no, es que el gráfico este que cae de repente, no en el 2007, o sea, no en el 2009-2010 donde la crisis fue más global, sino en el 2007-2008 y luego se mantiene con ligeras subidas, pues es debido, claro, a lo mal que lo hicimos, no por otra cosa, nada más que por lo mal que lo hicimos. Cuando usted dice que que ustedes llegaron y conectaron las placas de energía solar, primero sería porque las había, porque alguien las puso, ¿verdad? Vale. Y también puso las de la ribera, ¿verdad? Y también puso los controladores de la hora con energía solar, ¿verdad? Algo también hicimos, ¿no? Y cuando usted en un gráfico del Ayuntamiento de Logroño dice evolución de la energía, de la producción de energía, y da 2005-2006, 2007-0, 2008-41 megavatios hora, 2009-83, 2010-125, 2011-335 y 2012-335, será porque se estaba generando esa energía. La única energía fotovoltaica que se ha generado. Pero le recuerdo también, por ejemplo, el cambio me parece que fueron cuatro mil o diez mil lámparas de los semáforos a diodos LED. ¿Se acuerda usted de eso también? Aunque no estaba aquí. ¿Quién cambió todas las lámparas de alto consumo de los semáforos en lámparas de bajo consumo de LED? ¿Quién cambió cuatro mil lámparas de alto consumo por bajo consumo en, me parece que fueron, 27 o 28 calles de Logroño? ¿Quién evitó con eso polución lumínica y mucha menos consumo al poner las farolas que tenían toda la esfera hacia el cielo con farolas que rebotaban hacia abajo? ¿Quién dejó aprobado dos puntos de recarga para coches eléctricos y que ustedes echaron para atrás? ¿O quién dejó taxis eléctricos que ustedes echaron para atrás? Algo, indudablemente, se hizo. Pero no es mi intención, como dicen los vecinos muchas veces, el y tú más. Simplemente, usted ha entrado por ese camino, yo reivindico lo que hizo, lo que hicimos. Creo que fueron, solamente le hago una petición, puestos a que sean energicos, a que valoren la energía del ayuntamiento. Nosotros cambiamos diez autobuses urbanos por otros que consumían bastante menos, no el E4 que estaba obligatorio, sino el E6. Le ruego, por favor, que esos cuatro o cinco autobuses de más de doce años de consumo que está polucionando lo groño, lo cambien de una vez. Con eso ya me daré por contento. Gracias. Gracias, señor Dorado. ¿Alguna intervención más? Señor Ruiz Tutor, tiene la palabra. Por deferencia, para que no me diga que no le contesto. Por supuesto que todos hemos hecho cosas y todos hemos intentado hacerlas de la mejor manera posible, unas veces con más acierto, otras con menos. las circunstancias y las coyunturas de cada uno han sido distintas. Pero hay algunas cosas que se nota que no, que es que conceptualmente dices, pues bueno, es que me vino el plan E, tenía que gastar dinero y las placas solares, pues venga, ¿qué más da? Y era carísimo, era carísimo. Sin tener concedida la línea de ayuda para que luego después te paguen o te den el beneficio de la energía producida y conectada antes de tiempo, pues eso es antieconómico y ha sido y es un error. También reconozco que no fue un error cuando hicieron el cambio de las calderas de los colegios de gaso y la gas. Lo reconozco, lo reconozco. Fue un acierto. Yo creo que son de los más importantes aciertos que han tenido. Esa actuación. Pero en el resto, pues o no se han ocupado o ha salido mal. Lo Vete sí que está conectado. Las placas solares de Lo Vete, pero ni estas ni las de la Rivera, y tenemos un problema, no están conectadas, es un problema que luego ha sido, habría sobrevenido pues porque se utilizó la energía fotovoltaica como recurso financiero y como inversión de otras cosas y ahora tenemos un problema que resolver y que no está en nuestra mano. Pero yo recuerdo y es la última crítica que le hago cuando para hacerle ver que en esto no se ocupaban pues porque no estaban en ello, estaban en otra cosa. Estaban en oponerse contra el gobierno regional y en otras cosas, en fin, estaban en lo suyo. Yo recuerdo muchas veces en la Gran Vía cuando llegaron a poner hasta las personas mayores que no se veía. nos preparaban unos plenos, unos plenos, que estábamos a oscuras, que eso era... Hay una incoherencia sistémica en su argumentario, sistémica. ¿En qué quedamos? No se veía, luego preparan un lío en la calle esa, que no me sale ahora el nombre, que ahí tiene muchas terrazas, Beretón de los Herreros, cuando dice de las farolas aquellas de la lucha contra la contabilización lumínica, pero si la mayoría está... En fin, que no, que no. De todos modos, bienvenido al club, vamos a trabajar juntos si es posible y todas sus propuestas las estudiaremos y las tendremos en cuenta en lo máximo posible. Muchas gracias. Gracias, señor Rui Tutor. ¿Alguna intervención más? Sí, mire... Señor Dorado, tiene la palabra. Uno de portavoz. Sí, solamente un detallito más. Tiene la costumbre, yo creía que era solamente la señora alcaldesa la que hacía esas intervenciones soberbias que hace usted, que ha hecho usted, pero se le ha contagiado algo, porque, vamos a ver, aquí no estamos discutiendo, no estamos discutiendo lo que hicimos nosotros, estamos discutiendo un plan que proponen ustedes, ustedes. Entonces, claro, si toda su defensa siempre en este pleno es hacer de portavoz de la oposición, que la señora alcaldesa no se ha quitado todavía el sombrero de portavoz de la oposición y continuamente las defensas que hacen de sus propuestas es al ataque de lo que hicimos nosotros, o dejamos de decir, hacer hace cuatro años, pues indudablemente entramos en un diálogo de sordos muy difícil de hacer. Pero ya que ha nombrado la gran vía y sin... me lo ha puesto usted, vamos, podía hablar de la gran vía todo lo que quisiera, pero simplemente en relación con esto le hago, no sé la página, pero mire lo que lo tiene, donde uno de los problemas para disminuir el consumo eléctrico es precisamente aquellas famosas farolas de la gran vía cuyo diseñador no voy a nombrar tampoco y que tienen el problema y lo dice su estudio de que ahora para cambiar las farolas, las bombillas, tenemos que ir a un diseño distinto de la farola. Eso lo dice porque lo descubrimos, no nosotros, lo descubrieron los técnicos cuando estábamos nosotros. ¿Se acuerda que no lo hicimos porque valía 30.000 euros cambiar las farolas de la gran vía y que se quedaron así? Eso solamente para disminuir el consumo de unas farolas inútiles. Pero no voy a entrar más en la gran vía aunque ya le digo que me la deja usted muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor Dorado. ¿Alguna intervención más? Javier Merino tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. También por solo apuntar dos o tres ideas en el mismo sentido del señor Dorado sin ánimo de polemizar ni de criticar pero yo creo que mi compañero lo que ha querido ¿sí? Quería que me decía algo. Mi compañero le ha motivado muy bien lo que usted que dice que sin ánimo de acritud usted que siempre dice que nunca critica y va siempre que soy muy suave pero yo creo que es un lobo con piel de cordero le ha dicho que ha traído un plan ya cuando estamos finalizando. El señor tutor dentro de la responsabilidad de medio ambiente aparte siempre se lo repito a usted se lo suele repetir a la señora Rivas que hoy no está no sé si es que ya le han quitado el asiento o que ha pasado pero le suelo decir que el señor tutor es una de las mejores voces y las voces más autorizadas en materia de medio ambiente y él le hace un plan no pensando en legislaturas piensa en la energía en el ahorro energético en la eficiencia energética a él los plazos las legislaturas a diferencia de usted y posiblemente a diferencia de mí le da lo mismo él ha hecho un plan cuando ha creído que tiene que este ayuntamiento tener un plan con una serie de medidas una serie de medidas que además se aplican tras una experiencia de tres años en el ayuntamiento gestionando el medio ambiente y la eficiencia energética muy positiva porque como él ha dicho pero que se lo voy a decir yo más clarito cuando entramos en este ayuntamiento había 500 facturas de luz 500 aquí cada uno contrataba la luz que le daba la gana ¿qué hizo este equipo de gobierno? una factura no solo eso sino Logroño Deporte delegó hizo una encomienda de gestión al ayuntamiento para que las instalaciones también entraran dentro de esa factura de luz ¿qué se ha conseguido? un ahorro de 200.000 euros por lo menos al año eso nada más entrar fíjese sin plan y sin nada como le ha dicho directamente al barro porque llevamos tres años en el barro llevamos tres años en el barro ahora ya cuando se ha limpiado absolutamente todo y ya está todo muy limpio pues el señor Ruiz Tutor ha aplicado un plan de eficiencia energética para que no no es que lo ejercite o lo ejecute él o usted para la ciudad que es lo más importante para el beneficio de los ciudadanos independientemente de plazos de legislaturas etcétera etcétera eso es la diferencia que le separa al señor tutor de usted con muchas más medidas desde lo de las placas solares que estaban ilegales y desconectadas como en el centro deportivo municipal de la Ribera como las de arriba como un ahorro energético de 500.000 kilovatios en Logroño Deporte tras un año y medio de telegestión que llevamos una serie de medidas que están teniendo mucho éxito entre ellas algunas de las que ustedes proponían como le ha dicho el señor tutor entre ellas algunas de las que ustedes proponían y usted ha enumerado muchas semáforos y muchas lámparas que cambiaron desde luego gracias al plan E donde soterraron muchos muchos millones se han dejado unas lámparas les digo cuáles las de la casa de la Inquisición que costaron 30.000 euros dos lámparas esas lámparas se las han dejado o sea no le interesaba a usted nombrar quiero decir que que en fin que usted dice que no critica pero nada más empezar ya le ha dicho el señor tutor para qué trae esto si ya hemos terminado no esto no ha terminado pero que además usted tranquilo que el señor tutor lo va a ejecutar muchos años se lo digo yo va a ejecutar muchos años ese plan y usted y yo lo vamos a ver o sea que esté en ese aspecto tranquilísimo así que por mi parte nada más no critica pero le noto un poco tenso espero que este mes de agosto se pueda relajar porque viene un invierno duro muchas gracias gracias señor Merino votación con los votos a favor de los dos grupos se aprueba siguiente asunto asunto número 10 se presenta moción por el grupo municipal socialista para habilitar un centro de personas mayores en zona centro y casco antiguo en este asunto se ha presentado solicitud de intervención de doña Celia Serrano en representación de la federación de asociaciones de vecinos de la Rioja dicha intervención ha sido autorizada en la junta de portavoces celebrada con fecha de hoy doña Celia Serrano por favor si es tan amable tiene la palabra buenos días buenos días a todos como pueden observar no hay hogares de la tercera edad en los distritos norte y centro de la ciudad tampoco vendría mal uno más en el oeste los ciudadanos de la tercera edad residentes en esas zonas necesitan y tienen derecho a los hogares de la tercera edad con los mismos servicios que cubren los que están actualmente en funcionamiento venimos observando con satisfacción que nuestra ciudad se está invirtiendo en centros para la infancia y la juventud en la actualidad contamos con 23 guarderías y 8 ludotecas estos centros son casi todos municipales concesión de su explotación a empresas privadas tipo concesión administrativa y cuyas plazas se cubren básicamente con becas municipales ya que los servicios sociales del ayuntamiento conciertan un número determinado de plazas a cubrir por este medio a la vista de los puestos nos gustaría que la tercera edad tuviera no vamos a pedir los 23 hogares en compensación a las 23 guarderías pero sí como mínimo los 8 hogares con todos los servicios que la edad de sus usuarios requiere somos conscientes de que el ayuntamiento no tiene competencia para dar este servicio a sus ciudadanos pero creemos que sus ediles con la alcaldesa al frente son responsables del bienestar de sus conciudadanos por lo que entendemos que es de su obligación atender a este colectivo ante la dejadez en que se encuentra la tercera edad creemos que son personas que también forman parte de los ciudadanos de Logroño a los que ustedes deben escuchar sus necesidades y después atenderlas como a las del resto de los logroñeses además de los riojanos confiamos que de acuerdo con lo tratado en la reunión mantenida el 30 de julio del 2014 entre la Federación de Asociaciones de Vecinos con doña Paloma Corres concejala de Política Social y con el concejal de Participación Ciudadana don Ángel Seguianguela se celebre el encuentro concertado con los citados ediles y con los políticos de la comunidad autónoma responsables de asuntos sociales y la Federación de Asociaciones de Vecinos en ella esperamos encontrar entre todos un punto de acuerdo para que los ciudadanos usuarios de los hogares de la tercera edad dispongan de los centros que evidentemente necesita la ciudad en varios de sus barrios o distritos muchas gracias Gracias doña Celia ¿Alguna intervención en este punto? Señora Criado tiene la palabra Bueno, primero quiero dar las gracias a la intervención de Celia por la Federación de Asociación de Vecinos porque coincide mucho con el interés que nos ha llevado a presentar esta moción hoy en este pleno Todos sabemos que La Rioja es de las comunidades más envejecidas Tenemos casi 56.000 personas mayores de 65 años y la mitad más de la mitad viven en Logroño donde tenemos 27.649 personas mayores contadas el día 31 de diciembre de 2013 Significa el 18,2% de nuestra población Esas personas mayores como muy bien ha dicho la portavoz de la Asociación de Vecinos precisamente donde más viven es donde menos servicios tienen En la zona centro si tenemos el 18% con dos de personas mayores en nuestra ciudad ese 18% se eleva al 23% y en la zona norte al 20% Es decir hay un mayor porcentaje de personas mayores en estas dos zonas le sigue luego la zona de Lobete que tiene el 22,2% de personas mayores Es decir que calculando aproximadamente más de 10.000 personas mayores viven en la zona centro o en la zona norte y la zona norte ¿Y qué pasa en estas zonas? Pues que como muy bien ha dicho la portavoz de la Federación así como tenemos servicios de guarderías y demás resulta que los centros de mayores los hogares de mayores a los cuales acuden en toda la Rioja más de 86.000 personas Es decir que es un servicio muy utilizado por las personas mayores y por lo tanto hay que cuidarlo mimarlo y dar ese servicio desde la administración que pueda darlo En este caso reconocemos que la comunidad autónoma es la que tiene las competencias pero no por eso el ayuntamiento se tiene que lavar las manos sino hacer todo lo posible para que todos nuestros personas mayores estén atendidas por igual en todos los distritos de Logroño Tenemos el distrito este con un hogar de la tercera edad el parque de la cometa Tenemos el distrito sur con un hogar que es el hogar sur o las gaunas no sé cómo se llama hogar sur y tenemos el distrito este donde también he dicho que viven muchos mayores pero ahí hay dos hogares Lobete y Manzanera pero tenemos el distrito centro y norte donde no existe ningún centro público para mayores esto lo subsanaba en parte el hogar de Balvanera de Ibercaja que ha hecho una labor durante muchísimos años un hogar donde iban muchas personas mayores tenía últimamente unos 1200 socios según me han comentado y era un centro donde asistían cantidad de personas mayores pues a lo que van a esos centros y este hogar se ha quitado a pesar de ser una obra dependiendo de una obra social que era la fundación de Ibercaja pues ha vendido esos solares a una empresa textil en concreto a Mango entonces eso se ha quitado y no funciona desde el 1 de julio por lo tanto la zona centro se une a la zona norte desprovistos de estos atenciones a los mayores y en contra para contrarrestar y que nos hace y confirma la asistencia de estas personas mayores resulta que en la zona centro es donde más asociaciones de mayores tenemos luego quiere decir que es donde más personas mayores están conviviendo en la zona oeste solo hay una asociación poniente en la zona oeste hay dos San José Obrero y La Estrella pero en la zona centro están UDP Primero de Mayo ASBAT LA ONCE SUPO USO UGT Comisiones Obreras AJUVIT y Alzheimer y en la zona este están Balvanera y La Esperanza es decir que sabemos que realmente los mayores y sus asociaciones se suelen centrar allí donde se les facilita la llegada a los centros entonces ante estas ante estas datos no tenemos más remedio que pedir que el ayuntamiento realice los acuerdos necesarios con quien sea en este momento parece que ya hay una promesa de reunirse con la comunidad autónoma para ver si se pone un hogar de la tercera edad o dos hogares mejor uno en la zona centro y otra en la zona norte para dar ese servicio a estos mayores pero como las cosas de Palacio van despacio y sabemos que todo esto requiere muchas negociaciones y presupuestos y las las públicas no se pueden hacer así de la noche a la mañana nosotros quisiéramos instar al equipo de gobierno a que aunque sea de una manera provisional susane la falta del hogar de la tercera edad de San Antón con un local que tenemos que no se ha hecho nada en el parque Gallarza que era una escuela de primaria está vacío yo tengo aquí los planos de ella son suficientemente metros cuadrados suficientemente espacio como para poder habilitar y no es tan difícil habilitar aunque sea de una forma provisional como existía en San Antón para que pudieran acudir ya a no tardar esas personas mayores que en este momento en el centro no tienen en donde acudir tenemos esa esa casa que iba a ser la casa del cuento para que la sitúen bien entonces a lo mejor el mejor cuento que podemos contar es el que podemos utilizarla para las personas mayores y en el casco antiguo también hay otra aunque no es del ayuntamiento pero hay otro edificio vacío que es el colegio San Bernabé que no sé si también de una forma provisional podría habilitarse para los mayores de momento los mayores en esta zona del casco y cerca del casco antiguo tienen un hogar provisional que es el ruedo del ayuntamiento aquí es donde vienen nuestros mayores tanto en invierno por el calorcito y en verano por el fresquito al ruedo del ayuntamiento allí tenemos a nuestros mayores sentados en los bancos que están encantados porque el el cafecito no es no es caro las las empleadas del 010 les tratan con una amabilidad y con un cariño tremendo y yo que me he pasado tantas veces incluso llegaron a hacer un reportaje en televisión española sobre ellos o sea que yo creo que si se quiere aunque sea de forma provisional y hablando con las asociaciones de vecinos o con asociaciones de mayores se podría a no tardar mucho habilitar unos espacios para que los mayores tanto de la zona centro como del casco antiguo no pierdan el servicio que hasta ahora lo daba Ibercaja o bien también el local de Ibercaja dependía de la fundación que tiene una acción social cuántas veces he tenido yo que hablar cuando era concejala con Ibercaja para que nos echaran nos ayudaran algunas cosas que ponía el ayuntamiento pues también ya que lo quitan lo van a vender y van a sacar ganancias a lo mejor también se les puede implicar para que ayuden pues a esta habilitar este hogar provisional hasta que comunidad autónoma haga un hogar definitivo como se merecen los dos distritos del centro y el distrito norte en ese caso yo creo que hace poco celebrábamos el día del abuelo vaya terminando por favor y realmente fue un día muy bonito estuvimos todos juntos los del consejo de mayores con la abuela de 106 años y el abuelo de 102 y yo le sugeriría a la alcaldesa que ya que tenemos esa sensibilidad para los mayores que también la tengamos para darles lo que realmente necesitan que son estos servicios porque les dimos ramos de flores pero muchas veces habría que decir que obras son amores y no ramos de flores Gracias señora Criado si es tan amable de apagar su micro señora Corres tiene la palabra Muchas gracias señor presidente buenos días a todos y en primer lugar quisiera bueno pues agradecer la presencia en este pleno de todos los asistentes y en particular de Roberto Corres y de Celia Serrano como miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos y también de Pedro Luis compañero del consejo de mayores de la ciudad de Logoña y además miembro del foro miembro activo además del foro del casco antiguo de la ciudad voy a procurar ser dado que se trata del último pleno lo menos soberbia posible como parece que aquí somos soberbios y desde luego lo más clarificadora posible y desde luego también pues plantear las cuestiones con datos yo me alegro de que la señora Criado hoy nos haya traído aquí algún dato porque precisamente en las intervenciones que suele realizar normalmente no suele traer ni aportar datos pero bueno en el día de hoy ha traído algún dato en relación a lo que es la población mayor de 65 años de esta ciudad a fecha 31 de diciembre de 2013 hemos incrementado en algunos mayores desde esa fecha hoy tenemos 28.750 personas mayores de 65 años y de las cuales en el distrito norte viven el 2,35 de esa población es importante también tener ese dato porque puede ayudar también a clarificar hombre por empezar por contestar de alguna manera y sin que se sin que se enfaden los compañeros del partido socialista a doña Celia Serrano efectivamente el día de ayer tuvo lugar una reunión en mi despacho a la cual escudieron como bien ha dicho ella cuatro representantes de la federación de esos tres vecinos así como también el concejal de participación ciudadana y esta que les habla y adquirimos entre todos después de escuchar sus planteamientos bueno pues por parte del equipo de gobierno adquirimos el compromiso de bueno pues combinar al gobierno de la comunidad autónoma a mantener un encuentro para analizar los datos la situación real de esta ciudad en cuanto a ratio de hogares por habitante etcétera y en su caso pues plantear la construcción o no de futuros hogares en esta ciudad lo cierto es que por seguir con los datos esta ciudad dispone de esas 28.754 personas mayores de 65 años y los cuatro hogares de tercera edad hogares de personas mayores que esta ciudad tiene tienen 33.603 socios que es decir es decir que también porque tengamos una referencia de cuántas personas de esta ciudad acuden a estos centros a estos recursos especializados para mayores que no solamente son centros en los cuales una persona mayor puede ir a tomar un café o a echar una partida a las cartas como era el caso de Ibercaja u otros casos otras dotaciones que tenemos esta ciudad sino que fundamentalmente se trata de recursos que pertenecen a la cartera de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de esta comunidad y que principalmente lo que persiguen como objetivo fundamental es garantizar la promoción de la autonomía de personas de las personas mayores y cuentan aparte de ese servicio de cafetería y de comedor pues con otros muchos servicios como son información valoración orientación porque cuentan con un trabajador social tienen servicio de podología tienen servicio de peluquería tienen actividades dirigidas precisamente a las personas mayores para garantizar esa promoción de la autonomía personal como son actividades vinculadas a la creatividad como son actividades vinculadas al ejercicio físico al ejercicio de la memoria y a otras tantas cosas es decir son recursos bueno pues yo creo que muy completos y que prestan a muchísimas personas en esta ciudad y vuelvo a repetir la cifra a 33.603 mayores de nuestra ciudad hombre a mí que quiere que le diga señora criado me sorprende un poco y ahí se va enfadar el señor Domingo Dorado que usted plantee todas estas necesidades a fecha 2014 porque bueno pues buscando una cuando tiene una intervención en el pleno me imagino que usted hará igual pues se ocupa y se preocupa de buscar información y de buscar hemeroteca y de buscar programas electorales y buscar etcétera etcétera y me sorprende como le digo porque he encontrado un recorte de prensa del año 2005 en el que usted ya hacía referencia el titular era muy bonito casco antiguo dos puntos un reto para todos ya hacía usted referencia en aquel momento a la necesidad de que en el casco antiguo de esta ciudad hubiese un centro para mayores pero lo cierto es que ni en el programa de 2007 ni en el programa de 2011 volvió a aparecer ese centro esa es la realidad ni tampoco del pacto bipartito PSOE-PR que también he tenido a bien leérmelo de cabo a rabo y en ningún momento aparecía así que aparecían bueno pues en el 2007 aparecía el compromiso del partido socialista de llevar a cabo la construcción de algunos hogares en nuevos barrios de la ciudad hogares que no hemos visto durante su etapa de gobierno ninguno y también aparecía el compromiso de ampliar o de o de rehabilitar algunos de los existentes y ahí bueno pues tengo que reconocerles que ustedes hicieron un centro cívico en Yahweh en el cual en uno de los espacios bueno pues efectivamente trasladaron a los mayores de Yahweh del centro en el que se encontraban a ese y que bueno pues después de mucho esfuerzo y después de muchas dificultades este equipo de gobierno fue el que tuvo que ponerlo en marcha y abrirlo porque desde luego si llega a ser por el proyecto y por la planificación que ustedes dejaron no se hubiera podido abrir de ninguna manera como le digo no he encontrado referencia alguna ni en ningún programa electoral y desde luego en relación a las flores y a las obras son amores pues salvo el caso de Yahweh si usted me lo permite nada de nada porque también es verdad que en el año 2011 ustedes presentaron una propuesta de construir centros para mayores en varios barrios de la ciudad uno en el barrio de Barea otro en el barrio de la Estrella y bueno sobre la Estrella no voy a hablar porque ni dejaron presupuesto ni dejaron proyecto ni tan siquiera tenían local por ejemplo no tenían local y si lo tenían pues yo lo invito a que delante de todas las personas que aquí nos encontramos lo demuestren que tenían local y que ese local era del Ayuntamiento de Logoño pero dicho todo esto efectivamente no solamente las dotaciones o Ares de personas mayores en esta ciudad cumplen una función usted ha hecho referencia a un buen número de asociaciones de personas mayores que trabajan en esta ciudad y que además lo hacen con mucha energía y con mucho ahínco y que todas ellas cuentan con un local la inmensa mayoría de ellas son locales municipales que este Ayuntamiento pone a su disposición usted ha hecho me ha evitado tener que hacer el relato de buena parte de ellas que además se encuentran en la zona centro y en la zona norte de esta ciudad y por repasar algunas que se encuentran en el casco antiguo y a las que usted no ha hecho referencia pues le diré que por ejemplo en el casco antiguo nos encontramos con una asociación como es la asociación del barrio de San Antonio que tiene su local y que tiene un número de socios que acuden a ese local concretamente 100 socios tenemos otro recurso que si bien no es una asociación de mayores la inmensa mayoría de sus socios son personas mayores como es el círculo de la amistad que tiene 190 socios de los cuales 130 son personas mayores de 65 años algunos de ellos mucho mayores de 65 años como dice su presidente y tenemos también bueno pues en estos momentos Ibercaja ha decidido establecer una reserva de espacio en Ibercaja Portales en su centro cultural para las personas mayores para algunas de las personas mayores que estaban jugando la partida de las cartas y tomando un café en el club que hasta el momento estaba en la calle San Antón y que además es el club Virgen de la Esperanza usted ha dicho Balvanera las dos son vírgenes y muy importantes para esta tierra pero se llama Virgen de la Esperanza con lo cual lo que quiero decirle es que desde luego las personas mayores en esta ciudad no están ni muchísimo menos dejadas de lado y no quiero entrar en otro tipo de programas que usted bien conoce y que además en diversas ocasiones ha tenido a bien aplaudir la gestión de este equipo de gobierno en cuanto a la mejora que había supuesto algunos programas como puede ser el programa de domicilio el programa de vida sana que hemos incorporado varios grupos más a los existentes hemos incrementado el número de plazas los talleres de memoria etcétera podríamos darnos también para otro debate lo que le quiero decir es que de alguna manera me sorprende esta preocupación que usted hoy muestra en este pleno ante esta situación dado que también y por hacerle refrescar la memoria a usted y a su grupo también ya en los presupuestos participativos del año 2009 bueno se plantearon algunas necesidades que ustedes además adquirieron como compromiso llevarlas a cabo prioritariamente y entre ellas estaba la construcción de un centro de día perdón de un centro de día digo bien para el barrio de San José cosa que ya está cubierta como usted conoce por el centro el hogar de personas mayores de Manzanera que incorpora 20 plazas públicas de centro de día y por otro lado también el compromiso de llevar a cabo en la zona centro en el distrito centro mejor dicho un hogar de tercera edad y también un centro de día yo quisiera decirle también porque usted también incorpore datos a su intervención si lo estima oportuno que en esta ciudad hoy y gracias a la gestión yo creo que a la buena gestión del gobierno regional contamos con 235 plazas de centro de día repartidas plazas públicas de centro de día repartidas entre toda la ciudad y que a fecha de hoy no existe prácticamente lista de espera a las cuales hay que añadir 57 plazas privadas y que usted conoce y sabe que algunas de ellas están ocupadas también bueno gracias a la prestación económica vinculada al servicio por personas que están en estos momentos necesitando ese recurso y que actualmente incluso se está llevando las familias están pudiendo llevar a sus mayores dependientes a los centros de día que tiene esta comunidad y esta ciudad en concreto con independencia de situación de la ley de la dependencia porque incluso están llegando personas con un grado 1 es decir que las plazas públicas hoy por hoy están siendo cubiertas y no son necesarias más con lo cual bueno yo quería de alguna manera poner de manifiesto que no solamente hay hogares de personas mayores en esta ciudad que cumplen unos objetivos muy importantes sin duda alguna sino que también hay otro tipo de dotaciones de recursos a disposición de los mayores y lo más importante de todo y con ello quiero finalizar esta mi primera intervención que por parte de este equipo de gobierno lo que ha sido lo que hemos hecho perdón ha sido adquirir el compromiso de bueno acompañar a la federación de asociaciones de vecinos vamos a entablar un encuentro con el gobierno regional para analizar y ver si entre todos estimamos oportuno o no conveniente o no sostenible o no poner en marcha poner en marcha perdón otros hogares de personas mayores porque tenemos algo muy claro desde este equipo de gobierno tanto la alcaldesa como todos los concejales que formamos parte de este equipo de gobierno y es que nosotros no somos partidarios de abrir de abrir centros sin hacer un estudio de viabilidad inicial serio planificado estructurado reflexionado y muchísimo menos de decir bueno pues vamos a hacer un hogar para mayores a lo mejor sin pensar en un barrio o en un distrito sin saber si efectivamente los mayores de ese barrio necesitan un recurso de esa de esas características y teniéndolo bien estudiado y bien analizado muchas gracias gracias señora Corrés señora Criado tiene la palabra turno de portavoz bueno pues por una parte me alegro que la presentación de esta moción ya haya dado un primer resultado y es que se reúnan con la federación de asociaciones de vecinos y a su vez les hayan prometido el hacer contactos con la comunidad autónoma para ver cómo se puede hacer y efectivamente que hagan un estudio etcétera 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 pero yo le digo un poco como mi compañero cada vez que presentamos una cosa siguen hablando de nosotros hacen de oposición a nosotros de lo que hemos hecho parece que que antes de ustedes no había nada usted venga y venga pero si se encontró todo lo que tiene lo que está haciendo ahora se lo encontró con algunas modificaciones que ahora he hecho muy puntuales y se las voy a sacar un día las modificaciones pero es que siempre igual se encontró todo el programa hecho en sociales y los centros de la tercera edad nosotros los tenemos en el programa electoral del 2011 ya lo creo y sobre todo con 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 el casco antiguo y la zona este aquí está el programa electoral del PSOE en la página 13 y no solo eso sino que trabajamos sino que trabajamos por ello y se tiró nuestra idea era hacerla en la calle Hospital Viejo incluso hablamos con en este caso con Cáser para que en la zona del Hospital Viejo comenzaron a se comenzó a hacer tirar el edificio y comenzar allí a ver si se podía hacer un centro para la tercera edad con un comedor y pisos tutelados o residencia íbamos a hacerlo el ayuntamiento y Cáser en la zona donde desgraciadamente o afortunadamente porque es nuestro patrimonio salieron los restos arqueológicos que ayer les denunciábamos que los tienen allí que los vamos a perder incluso y se van a estropear ahí es donde iba a ir nuestro centro del casco antiguo en la calle Hospital Viejo y nos lo pararon las obras los arqueólogos y pararon las obras y entonces Cáser se fue y hizo la residencia fuera de vamos donde la tiene ahora en al final de en la avenida Madrid o sea que es que trabajamos ya lo creo que trabajamos y en la zona este en la barrio de la Estrella teníamos un solar de 300 metros en donde hoy es la clínica Balvanera un tanto ilegal por la cesión de esos enjuagues que han hecho ustedes donde teníamos un hogar de 300 metros donde teníamos hasta los planos que presentamos a los vecinos para que ellos mismos nos los corrigieran no pudo hacerse porque se paró en todos estos traspases de empresas y no se ha acabado hasta ahora hasta ahora no se ha acabado todavía no tienen la asociación de vecinos de la estrella no tienen el local y no tienen todavía el local creo que estará muy próximo a que lo tengan por lo menos eso es lo que nos dijo el concejal don Pedro Sarrojo que enseguida iba a funcionar este que incluso habían hecho una mejora en que no era el sótano sino que era eso eso era el hogar de la tercera edad de la zona un centro para mayores en la zona este o sea que no nos digan no nos digan y todo lo que ha contado de los hogares y tal pues ya lo creo que lo sabemos y además estamos encantados de que así sea y además nos hemos opuesto y de una manera callada y sin decir nada y a la chita callando en verano están cerrados dos de esos hogares dos en julio y dos en agosto y en verano se cierran esos hogares todos los domingos y festivos señora Criado se le acabó el tiempo así que ya lo creo que estamos atentos y por favor nosotros lo único que les decimos es donde podríamos dar una solución provisional a algo que va a tardar mucho más tiempo entonces pues si simplemente es eso vamos a dar una solución provisional como se hizo que se yo con algún acuerdo con alguna asociación con algún algo tenemos ahí la casa del cuento vamos a utilizarla que está totalmente cerrada y sin nada creemos que a lo mejor la parte baja se podría habilitar y que está a dos pasos donde les han cerrado el hogar tan grave es pedirles eso así que por favor no me hagan de oposición vamos a hacer y a unir las cosas den soluciones pero soluciones a lo mejor en este momento pues a más corto plazo de lo que puede ser un auténtico hogar para mayores que ojalá la comunidad autónoma atienda las peticiones de los vecinos y las suyas y hagan otros dos hogares para mayores en condiciones muchas gracias gracias señora criado señora corres tiene la palabra turno de portavoz gracias señor presidente yo no nada más lejos de verdad de yo no perseguía que usted se enfadara hoy tanto yo entiendo que se enfade porque a lo mejor usted por determinados barrios no puede ir por menos mal si se llega a enfadar si se llega a enfadar lo que quiero decirle es que estar atento y pensar en el futuro pues ni trae ramos ni trae obras ni trae ramos ni trae obras y lo que yo quiero decirle es que bueno es que para llegar a hoy ha tenido que haber un ayer y sin duda alguna hay que hacer referencia a lo que se tenía hasta ayer y lo que se va a tener a partir de hoy y nosotros podremos dar cuenta de lo que hemos hecho desde que llegamos en el año 2011 en el mes de junio pero es que aquí no nos encontramos ni presupuesto ni local ni para el centro de mayores de la estrella ni para el centro de mayores de Barea ni para todo eso que decían ustedes que iban a hacer en su programa electoral si yo les he dicho que no aparece en su programa electoral ni el centro de mayores en el casco antiguo ni el centro de mayores centro mire a ver si lo encuentra yo de verdad si lo encuentra pues permítame que igual me he equivocado y a lo mejor no lo he leído con detenimiento yo les he dicho que ustedes dijeron y lo ponen por escrito que iban a hacer en Barea en la estrella y que iban a poner en funcionamiento de Yahweh y que a lo mejor hacían alguno más en algún barrio nuevo de la ciudad que yo no lo he encontrado ni el del centro ni el del casco histórico y eso que tienen un apartado específico para el casco histórico en el plan perdón en el programa electoral de 2011 si es que me lo he estudiado se lo digo el de 2011 el de 2007 y el acuerdo de gobierno tan dañino para esta ciudad del bipartito PSOE-PR en ninguno de esos tres magníficos documentos aparece ninguna previsión de creación de ningún centro ni para el casco antiguo ni para el centro solamente le he dicho eso no se ponga usted tan nerviosa ni chille tanto de verdad es que eso es lo que le he dicho puede mirar la página 13 y la página 110 su programa de 2007 tiene 110 páginas y en la portada está Don Tomás Santos muy guapo está en la portada pero es que no está ni el centro de mayores en el centro ni el centro de mayores en el casco antiguo centro de mayores ¿dónde? tráigalo si yo le puedo pedir perdón en este instante no tengo ningún tipo de problema sí, sí no, no, no perdón me lo deje usted si quiere pero no lo he encontrado tal cual no lo he encontrado y lo que le digo es que obras son amores nosotros con la federación de asociaciones vecinos no concretamente yo mis compañeros nos reunimos muy a menudo muy frecuentemente y además conseguimos con ellos y de la mano de ellos desbloquear muchas situaciones si es que no lo tenemos que hacer 15 días antes de las elecciones es que lo hacemos todos los días lo hacemos todos los días y yo me he reunido en diferentes ocasiones con asociaciones de mayores y también le tengo que decir que a esta concejal nunca le he llegado esa petición directamente nunca le he llegado directamente hasta el día de ayer pero que no pasa nada que la consideramos la reconsideramos pero que esté usted segura de que si hay una verdadera necesidad apoyaremos en todo momento aquellas asociaciones o aquella federación que nos lo plantee pero no vamos a hacer recursos ni vamos a plantear recursos que no sean sostenibles ustedes lo hacían pero nosotros no tenemos esa intención queremos ser responsables queremos ser bueno pues también leales a esta ciudad y a los presupuestos y a los impuestos que todos los ciudadanos de esta ciudad pagan y desde luego por callar bocas o por contentar a determinadas asociaciones o determinadas personas pues no vamos a tomar decisiones las tomaremos analizando valorando y desde luego siempre yendo de la mano de los vecinos de esta ciudad nada más y muchas gracias gracias señora Corrés alguna intervención más alcaldesa tiene la palabra si muchas gracias presidente y en relación a esta a esta moción y al tema que se ha que se ha trasladado aquí por parte del partido del partido socialista para hacer algunas precisiones y luego para analizar alguna alguna cuestión en primer lugar yo creo que hay que trabajar con seriedad y hay que trabajar con rigor cuando se está hablando de habilitar lugares para dar un servicio a las personas y en este caso a las personas mayores y a los logroñeses que tienen que tienen más edad y en este sentido me van a perdonar pero creo que esto tiene de seriedad cero y tiene de seriedad cero porque el planteamiento que ustedes han traído aquí es basado en efectivamente la necesidad siempre existe y que este ayuntamiento y esta ciudad presta de facilitar recursos a los mayores ustedes aquí con lo que me va a perdonar pero no es más que demagogia y oportunismo lo que plantean es que se habilite de manera provisional que es lo que dice este texto el antiguo colegio de preescolar el parque como centro de personas mayores y que se dé el mismo servicio que se prestaba en el dibercaja en la calle San Antón y en esta cuestión hay dos aspectos uno como usted conoce o debiera de conocer antes de presentar una moción de estas características es uno el centro de Ibercaja o esa institución esa entidad bancaria Ibercaja va a seguir prestando un servicio a esas personas y así lo ha trasladado y así lo ha transmitido en otra ubicación no me haga así así como si estuviera miles de kilómetros estamos hablando de Logroño y estamos hablando de San Antón a la calle Portales o 11 de junio y está hablando del casco antiguo y del centro de la ciudad y eso está en el casco antiguo y en el centro de la ciudad pero segundo le voy a hacer una segunda precisión que creo que queda clara la demagogia y el oportunismo de esta propuesta que usted nos trae porque lo que nos ha planteado nos ha querido trasladar así rapidito es miren tienen ahí un edificio un edificio vacío y entonces ahí perfectamente se abren las puertas y esto es lo que hemos podido todos un poco sentir se abren las puertas y entonces ahí donde como está vacío pasa a ser ahora un centro de un centro para los mayores para que puedan según sus propias palabras jugar a las cartas y tomar un café bien usted ha pensado primero cuál es la situación de ese edificio sí porque era una cosa provisional y rapidita eso es lo que nos ha planteado aquí provisional y rapidita en un sitio que ha venido prestando un servicio como centro de educación infantil es decir para niños de tres años se puede usted imaginar como digo yo primero que debiera desde su responsabilidad saber cuál es la situación en la que se encuentra ese edificio ¿verdad que sí? perfecto porque tiene los planos me alegro enormemente que tenga los planos pues entonces me puede decir usted cómo pueden ser los baños los aseos de ese edificio que ha estado dando servicio a niños de tres cuatro cinco y seis años porque usted me ha dicho que pongo unas mesas perdóneme porque esto me parece muy serio si, 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 si de manera provisional lo antes posible señora criado señora criado le llamo al orden bueno vamos a ver señor dorado le llamo al orden abrimos la puerta porque los planos están ahí la seriedad empieza porque tengan respeto cuando está hablando le vuelvo a llamar a la orden señora criado y a la tercera se va a ir a comer pronto yo me va a perdonar que a usted no le guste las verdades del barquero pero es que son estas entonces lo que está claro es que usted en el colegio de preescolar el parque no ha debido de entrar nunca es el mejor de los supuestos y entonces no se puede imaginar de qué tamaño es todo porque le vuelvo a repetir y usted debería saberlo porque lo ha escrito colegio de preescolar de tres a seis años efectivamente y es colegio electoral y hay que poner una serie de cuestiones y solo para esas horas por lo tanto que se abre una puerta y lo que ha estado y lo que ha estado teniendo un uso de colegio preescolar pasa a tener un uso para centro de mayores me parece muy poco serio y muy poco riguroso y eso es lo que usted nos ha estado planteando que está vacío y poco más o menos que no lo usamos porque no queremos y podría estar dando un servicio a la gente a los logroñeses de esa parte de la ciudad también ha dicho que la otra ubicación a la que usted ha hecho referencia que es el colegio San Bernabé en el casco antiguo está vacío y no tiene uso pues ni está vacío ni no tiene uso porque tiene uso por parte de la consejería de educación que se lo presta y se lo digo yo que hace meses me interesé por ese edificio para otra para otra cuestión y para resolver otra situación por lo tanto cuando se hace una propuesta hay que hacer una propuesta seria fundada y con una viabilidad en los planteamientos porque de hecho y usted lo conoce perfectamente este equipo de gobierno está trabajando en lo que es el futuro uso de ese colegio que va a tener un uso para las personas en este caso como en la casa del cuento que será un recurso para ludoteca o un recurso para la lectura de los más de los más pequeños por tanto creo que lo que se necesita es plantear propuestas que tengan algo de rigor y no engañar a la gente porque lo que usted plantea aquí es literalmente tiene poco fundamento aparte de que mezcla usted centros de mayores y hogares de la tercera edad como si fueran exactamente lo mismo y no lo son y usted debiera de saberlo porque ha sido concejal de servicios sociales de este ayuntamiento y por tanto debiera tener por lo menos el conocimiento sobre la diferencia en un aspecto y en el otro y conocer todos los recursos no decir que no hay nada porque hay muchas asociaciones y muchas organizaciones que están dando servicio a muchas personas mayores y que este ayuntamiento está trabajando con ellos y apoyándoles de una manera conjunta por otro lado yo he escuchado aquí cosas que es casi mejor que haga como que no he oído porque lo que ha estado contando usted que con Cáser iban a construir en el casco antiguo ya sabía usted quien iba a ser adjudicatario de una licitación pública ah no tenía una bola ¿cómo va esto? porque nunca hubo ninguna licitación pero usted ya me ha dicho quien iba a ser el adjudicatario de un centro que se iba a gestionar por cierto también porque usted habla todo de centros públicos públicos en esta moción ¿verdad? sí Cáser 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 como institución o administración pública no la tengo yo catalogada ¿verdad? no me suena pero efectivamente porque usted ha querido dejar caer aquí o ha dejado caer muy literalmente algo que ha llamado ilegalidad porque usted el término ilegalidad lo maneja con mucha soltura pero me va a permitir que aquí lo único que se ha contado ilegal ha sido el planteamiento que usted ha hecho referencia a que iban a hacer ustedes eso es lo único que ha dicho quien iba a resultar adjudicatario e iba a gestionar y ya habían hablado ustedes de la gestión y dirección y construcción parece ser de una dotación pública en el casco antiguo curiosa cuestión la dejo ahí haré como que no lo ha oído porque solo tengo su testimonio pero vamos es como para para hacérselo mirar aquí como le digo seriedad y rigor eso es como nosotros trabajamos a usted no le gusta que le hablemos de una época de hace cuatro días pero a veces la coherencia lo que la respalda o no es la comparación de cómo ha actuado uno cuando tenía capacidad de decidir y cómo actúa uno cuando no tiene capacidad de decidir la coherencia es hacerlo exactamente igual y bajo los mismos criterios y los mismos principios y entonces como es de antes de ayer lo que usted cuando usted ha estado aquí es comparar a ver si hay demagogia o coherencia y cuando hay tanta distancia entre lo que se hacía y lo que se dice ahora lo que no hay es coherencia hay mucha demagogia ha hecho usted relación a cuál es nuestro planteamiento o en lo que estamos trabajando pues este equipo de gobierno desde la seriedad y desde el rigor en centros de mayor en centros de la tercera edad la estrella venimos trabajando ya tenemos el proyecto se puede decir que a punto de ser ultimado lo conocen perfectamente las personas mayores de la estrella que ya lo han visto y con ellos hemos estado presentando el proyecto han estado viendo también el local y ahora mismo se está terminando de ultimar el proyecto y así se licitará y estará abierto la próxima primavera el centro de mayores del barrio de la estrella y por tanto hablaba usted de que quería hechos pues ahí tiene uno porque por sus hechos los conoceréis decían ¿verdad? pues aquí tienen los hechos que usted hace un rato me pedía o me demandaba además de ramos de flores aquí tiene uno un centro de mayores del barrio de la estrella en la que se lleva trabajando hace ya dos años en este sentido está el proyecto que se está redactando desde la dirección general de arquitectura y rehabilitación se va a ubicar en un local municipal que ya es propiedad de este ayuntamiento que se sitúa en el número 118 de la calle Piqueras va a contar con 273 metros cuadrados y va a ser cedido a la asociación de mayores de la estrella antes de ser cedido a la asociación de mayores de la estrella se va a llevar a cabo una inversión que se llevará a cabo con presupuesto ya garantizado a través del préstamo de este año que ya está suscrito y firmado y que tiene una inversión de algo más de 200.000 euros además este ayuntamiento lo equipará convenientemente para dar servicio en condiciones a las personas mayores del barrio de la estrella va a contar con una sala de usos múltiples de 99 metros cuadrados también va a contar con un salón cafetería de 44 metros cuadrados salón televisión de 45 metros cuadrados así como es lógico con los servicios necesarios en lo que son aseos para hombres para mujeres y también el adaptado convenientemente para que pueda abrir sus puertas cumpliendo toda la normativa que ha de cumplir cualquier centro de mayores que una administración seria pone en marcha este es el compromiso del equipo de gobierno que iniciará en las próximas semanas próximos mes y medio la licitación y empezará las obras este otoño y estará abierto para las personas mayores del barrio y también del resto de la ciudad la próxima primavera en este sentido y se va a seguir desarrollando las mismas actividades o el mismo planteamiento que también hemos llevado a cabo durante esta legislatura con la cesión dentro del centro cívico de Yagüe de unas instalaciones también en este sentido para la asociación de mayores también de ese barrio de Yagüe que en un edificio que no estaba todavía terminado ni totalmente adecuado pues se ha puesto en marcha durante esta legislatura por parte de este equipo de gobierno por lo tanto vamos a seguir trabajando en este sentido aquí tiene los hechos pero yo lo que pido es aparte un poco de responsabilidad y un poco de coherencia y también de trabajo serio que creo que es la manera de trabajar pero también la manera de cuidar y de tratar a las personas mayores por parte de su ayuntamiento y en este sentido creo que es la línea de trabajo así que nos van a permitir que sigamos con esa línea que creo que es más seria que la que usted ha planteado que es la de abrir las puertas de un sitio que no responde ni tan siquiera a la normativa para que pueda albergar un centro de mayores y por otro lado en que señor Sáenz le llamo al orden pues le llamo por segunda vez al orden y dicho esto yo creo que lo más importante es que desde el trabajo serio desde el rigor y desde los proyectos así como dotándolos de la financiación adecuada es que un barrio como es el barrio de la estrella contará la próxima primavera las personas mayores de ese barrio con un centro de mayores como debe tener y como tiene esta ciudad en todos los barrios de la ciudad del mismo modo seguiremos manteniendo como hemos hecho siempre un contacto cercano y directo con todas las asociaciones y organizaciones que trabajan en esta ciudad con las personas mayores mejorando en la medida de lo posible y garantizándoles siempre los recursos que necesitan tanto de cesión de locales como también de apoyo en las actividades que van dirigidas a las personas mayores muchísimas gracias gracias alcaldesa terminado el debate votación con los votos a favor del grupo municipal socialista y los votos en contra del grupo municipal popular decae la moción no hay más asuntos en el orden del día se levanta la sesión buenas tardes total que la zona centro y la zona norte no hay más asuntos nada que la zona norte no hay más asuntos de la zona norte Gracias.